Lo vi, lo vi, lo vi, me gustó No quiero chivar tanto, porque a mí me tiene reventado Mira mi cara como me la tiene de tanto chivar ese chivao Mi marido estaba casado con una madrileña de aquí de Madrid muy guapa Ella lo dejó al marido y entonces lo recogí yo Eso es un chollo de cojas de gitanos, tan guapos O la reventaría la chiquillita, la reventó Es que es un patatado Tipi, tipi, con el tipito Esto es un romance, romance español Con el tipi, tipi, con el tipito Esto es un romance, romance de amor Con muchos tipi, cal, tipi, cal y funny ¡José mío! A ver, ¿dónde era eso? ¡José mío! ¡José mío! ¡José mío! ah saqué la pija begoña es acuera